He empezado con una reunión previa con los clubes clasificados, los cuales no tuvieron ningún inconveniente con el método que íbamos a utilizar para llevar a cabo este sorteo y bueno, fue así que se definió lo que ustedes han visto en este momento, donde Holguer Redico Universitario, Avilés, Gatti, Independiente, Marical Sucre, este domingo iniciarán cada uno en su región y cada uno en su localía para los primeros encuentros. Los segundos encuentros lo harán en forma en horario ya definido, el día sábado, en los cuales todas las alternas arbitrales serán neutrales y la unificación de los partidos también para no dejar ningún tipo de dudas o malas interpretaciones. Sí, la verdad que había un poco de ansiedad por ya conocer al rival, puesto de que tenemos muy pocos días para armar la logística, nos tocó un rival que ya conocemos, Universitario de Vinto, un gran rival con grandes jugadores, tal vez no tantos nombres, pero sí mucha actitud, mucha garra, va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero creemos que Holguer Redico va a demostrar la jerarquía de sus bolistas. Así es, en el sorteo tuvimos la opción de escoger localía y preferimos cerrar la llave de nuestro estadio. ¿A demostrar que somos los favoritos? Sí, yo creo que eso de favoritos termina demostrándose en cancha, creemos que tenemos que ponernos el saco de favoritos y demostrar dentro de la cancha que Holguer Redico puede llegar al fútbol profesional. Para ello hemos venido trabajando, este parate de 10 días nos sirve bastante, teníamos jugadores sobrecargados, la verdad que es un campeonato maratónico de más de 23 partidos en muy poco tiempo, pero bueno, creemos que de la manera que se ha hecho una buena pretemporada, también felices, puesto de que jugar en Cochabamba, y dada la cercanía de departamentos, estamos seguros de que muchos hinchas van a viajar desde la ciudad del Alto, desde la ciudad de La Paz, eso va a llevar a volver a ser locales en Cochabamba.